Una aventura, cada día me ayudas Haces llanura, la subida más dura Y mil bajadas, que se hicieron tan crudas Y me dejaron, para siempre colgado En este estado, entre cuerdo y pirado Un equilibrio, que yo sigo buscando Te tengo al lado, con tu patio sano No soy esclavo, hoy me he liberado Fuertes cadenas, me tenían atrapado Un amor ciego, a tu sangre, a tu caldo Tú no hagas caso, cuando algo pasado Escribo siempre, pensando en el pasado Es lo que tengo, mi presencia apurado Escribo el futuro, en la silla sentado Mil melodías y millones de cantos Te he revelado, todo lo que ha pasado Tengo momentos, realmente malos Delirios, psicosis, mejor déjalo hermano Yo no sabía, soy solo un ser humano Yo que crecía, abarrado a tu mano Ya no me suelto, líbrame del pecado Menudo entuerto, y una vida truncada El desenhacer, te lo cuento mañana